Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Enojado y conteniendo el llanto, le reclamó al presidente López Obrador. Le dijo que solo los visitó para explotar su dolor. ¡Ven! ¡Ven! ¡Te necesitamos! ¡Ven! Estaban enojados porque no quiso hablar con ellos. Ellos eran familiares de los 10 mineros atrapados desde el miércoles en el Pozo de Carbón de Sabinas, Coahuila. El mandatario llegó ayer a la zona, pero ellos no sintieron consuelo. Estaban angustiados y tiernos de impotencia. Por eso le reclamaron. Él prometió rescatar a los mineros. Que tenemos que hacer todo para rescatarlos, todo lo que estamos haciendo y más. Los pozos de carbón, el sufrimiento. El sábado celebraron una misa para pedir un milagro que los mineros atrapados bajo tierra resistan hasta que llegue la ayuda. Puede que en los bajíos, en los altos donde hace esto, se forman las burbujas de aire y puede la posibilidad de que haya gente ahí con vida. Desde el día del colapso, las labores para sacarlos con vida siguen día y noche. Más de 300 rescatistas y voluntarios hacen hasta lo imposible para bajar el nivel del agua que mantiene inundado el pozo y a los mineros a 60 metros, casi 200 pies de profundidad. Están dando todo ellos por sacar a los muchachos que están ahí. Ojalá estén por ahí escondidos. Claro que hay esperanza. Esperanza que los mantiene en pilo, pero también de pie, frente a la mina. Aunque el nivel del agua ha disminuido considerablemente, las autoridades dicen que aún no hay condiciones para que los buzos o los expertos lleguen hasta donde se encuentran los mineros. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias, Agustín. Y mire, el dueño de la mina ha sido identificado como, y también por la Fiscalía General, pues ya abrió una carpeta de investigación por posibles delitos federales. Así que lo vamos a mantener al tanto. Gracias. 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 Gracias.